Way of Life Señores, les estoy hablando directamente desde las oficinas de Suzuki oficinas que vengo visitando desde hace 10 meses por primera vez y hemos hecho una ardua coordinación, logística y confianza ¿Para qué? Para mostrarles a todos ustedes que sí se puede que todos nosotros viajeros comunes y corrientes con un poco de valentía y una buena marca pueden conocer lugares increíbles y es así que los señores les voy a presentar el auto que nos va a acompañar ¡Al Parque Nacional del Campo! Ahora sí, ahora sí, miren les quiero mostrar, les quiero mostrar el auto Señores, esta es nuestra herramienta que nos va a llevar a cumplir uno de nuestros sueños más grandes que es explorar este parque partimos el día de mañana a las 5 de la mañana pero hoy día nos venimos a describir estas oficinas que han confiado en nosotros que han confiado en nuestros sueños ¡Suerte chicos! Ah, escúchame, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Se te pasa algo, alguna cosa? No me va a pasar nada, pero me voy a comunicar En el sentido positivo, por ejemplo José Carlos, acabo de grabar una escena con un puma se ha comido a mi cámara, pero ha salido estupendo Ahora sí, esperen el segundo vlog para la partida mañana a las 5 de la mañana desde Santa Cruz de la Sierra Les mando un beso grandote y estén en el vlog de mañana Respalda y garantiza Imcruz ¡Gracias! ¡Gracias!